Estamos en la tarde de este viernes 5 de abril de 2024, saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, allá arriba en la Logoteca La Esperanza, la mejor líder social de esa parte de la Comuna 20, es Carmen Elena Rosero Sandoval, saludando a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitos, adultos, mayores, en esta tarde de este viernes 5 de abril de 2024, dándole ánimo pues a Carmen Elena Rosero Sandoval. A los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jovencitas, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza, los saludamos y seguimos animando a Carmen Elena Rosero Sandoval para que se siga recuperando, haciendo mucha terapia y con este fuerte sol acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, de Siloé, saludamos a Carmen Elena Rosero Sandoval. Desde la montaña mágica de Siloé, para el mundo entero, el sitio más bello para vivir en la ciudad de Cali, acá en Colombia, es la montaña mágica de Siloé, y el mejor sitio es allá, en los sectores Cancha Tierra, San Francisco, Montaña, Casapiedra, el Polideportivo y lo más hermoso, la Gallera de Siloé. Saludos pues para Carmen Elena Rosero Sandoval.